de la provincia. ¿Cómo estás Patricia? Buen día, Antonella te saluda acá. Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo grande a todo el equipo. Terminábamos una yaunión de logística, así que me separé un poco del grupo para poder charlar con ustedes. Bueno, gracias por estos minutos. Pini, bueno, en principio un lema que entiendo tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente, esta Feria Libro, Estado Presente. Así es, consideramos que la premisa de este año debía ser un nombre que vinculara con la situación actual, ya que fue una motivación que nuestro gobernador Ricardo Quintela nos instara a su organización entendiendo que la Feria del Libro, ese es el lugar de la pluralidad de voces que reúne el debate, la posibilidad y la oportunidad de que surjan nuevos proyectos y por supuesto acompañar hacedores y hacedoras de toda la provincia. Vamos también a contar cómo hemos llegado a la nominación de este año. Cultura presente, Estado presente, lectura presente. habla de distintas políticas que en muchos casos son una inversión y un acompañamiento a toda una comunidad, ¿no? Nos parece un desafío poder hacerla en este contexto. Ya fue un desafío en pandemia. Fue el primer evento que nuestro gobierno organizó con protocolos, con armados de posibilidades para generar ese encuentro y hoy en este contexto hemos recibido mucho apoyo de escritores, escritoras. Las propuestas en la convocatoria han tenido una participación muy genuina y amplia y eso nos deba a marcar una programación que pensando que podía ser en tres días, en definitiva llegamos a 11 días de programación con, por supuesto, propuestas y alternativas para toda la gente. En este momento, Pini, de tanta crisis, ¿impacta eso en la organización? ¿Se cambió algo teniendo en cuenta el contexto? Bueno, impacta sin lugar a dudas, pero ese equipo humano que hoy se dispone a llevarla adelante y las instituciones, poder coordinar con distintos espacios gubernamentales es una oportunidad. El Consejo Federal de Inversiones ha tomado el proyecto también y, por supuesto, es el facilitador hoy de esta feria, teniendo un lugar que también, siendo el kilómetro cero de las actividades y de las rutas culturales, nos permite llevarla adelante con una organicidad interna. Así que sí, afecta, por supuesto, pero también hay una conciencia en la participación de muchos escritores y escritoras que decidieron también apoyar estas instancias. Se notó mucho en la feria internacional en Buenos Aires, donde nuestras propuestas llegan, donde la provincia tuvo que acompañar a las bibliotecas populares para que puedan participar también de este evento, que en realidad, en instancias organizativas en lo provincial, no tiene inferencia, pero sí en esta posibilidad y oportunidad de feria para poder acercar los nuevos títulos a la provincia, para poder comprar en precios y generar esa posibilidad de encuentros con los libros que van teniendo en las bibliotecas. Nosotros vamos a acompañar con el octavo encuentro de bibliotecas populares en el marco de la feria, en donde colaboramos para que puedan asistir, para que puedan acceder a las herramientas de nuestra provincia, la ley provincial, la ley nacional, junto a la Federación de Bibliotecas, que también nos parece un impulso y acompañamiento, y es uno de los encuentros que se generan en el marco de la feria. Vamos a tener el precongreso de Cultura y Comunicaciones, que se va a realizar el día 8, con distintas mesas y ejes, una propuesta que desde la Mesa Federal de Culturas se ha generado para tener el mes de agosto el Congreso Nacional, vamos a tener la instancia local para poder charlar y debatir la actualidad de las culturas en el país. Estamos charlando con Patricia Herrera, que es Secretaria de Cultura, sobre esta 22 ferias del libro, con este lema de Estado presente. No te quiero quizás demorar, ahora nosotros en un ratito vamos a repasar un poco la programación, bien interesante, bien variada, pero sí preguntarte, Pini, bueno, a 22 años de realizarse de manera ininterrumpida la feria, si tuvieras que elegir una acción muy lograda de esto, y otra deseable, pero que aún está pendiente, ¿cuál sería? El año pasado dedicamos tres días a la comunidad escolar en todos sus niveles, pero llevando adelante un trabajo genuino, entendiéndonos en el conocimiento de los contenidos y cuáles eran los aportes de una feria del libro a nuestro sistema educativo, nuestro sistema de organizaciones. Eso ha sido muy fluido porque es un trabajo silencioso que comienza en el mes de marzo y que nos ha llevado a trabajar interministerialmente de manera más acertada. Me parece que dedicar tres días al sistema escolar en donde los niños, las niñas, van con su libro a encontrarse con ese autor que les marcó una historia, ese mismo autor también es el que ha, de alguna manera, ha realizado la instancia de capacitación docente, se genera un vínculo. Entonces, nuestra feria, a lo largo de los años, busca generar vínculos genuinos, no un evento en el que te vayas solamente con la experiencia de haber participado en una acción, sino esta oportunidad de que se genera a partir de eso. Eso me parece que ha sido una experiencia muy buena, esperamos que sea así. Tres, cuatro y cinco, tiene un horario especial. Los expositores también conocen qué escuela va, qué grupo, con qué docente, y eso les permite prepararse y explicarles a los niños, niñas, a los estudiantes, la tarea que se lleva adelante. Me parece que eso ha sido un logro. Otra de las convocatorias fueron los colaboradores a la feria, todo nuestro equipo de letras, en su 90% son profesionales recibidas en nuestros institutos, en nuestra universidad, y vaya que es importante que hoy estén siendo parte de definir y decidir las políticas culturales vinculadas al sector de los libros en una, tal vez, tarea o carrera que ellas decidieron llevar adelante como construcción de vida. Buscamos eso, que nuestra secretaría, nuestro lugar, sea ese reflejo, tal vez por alguna acción. Y pendiente, la verdad que siempre hay algo pendiente, tenemos una evaluación o auto-evaluación continua que también nos va marcando algunas pautas, ¿no?, en lo que sigue. Pero pendiente, me encantaría que el calendario de esta feria se marcara también en el recorrido de cada uno de los departamentos, por ejemplo. Aprovecho para preguntarte, la última Pini, a veces uno escucha los sectores independientes vinculados al turismo o a la cultura, que sienten quizás algunas dificultades en articular con el Estado y sin dejar de lado la importancia de los concursos, de los certámenes, de convocar, pero quizás en una política articulada que se sostenga en el tiempo, que no lo fagocite, sino que termine siendo una política sostenida. ¿Crees que es así? ¿Pensás que hay algo para mejorar en eso? Siempre hay que mejorar. El lugar, en el más gris que podemos caer, es en tener como una instancia de gestión alejada a lo que sucede en la comunidad. La verdad que nosotros intentamos que las convocatorias sean un proceso de acercarte, de poder compartir un proyecto que nace desde lo más profundo, ¿no? Una idea creativa y decidir compartirla, inmortalizar esa idea en un libro que a través de una convocatoria se genera, es una decisión que nosotros debemos tomar con mucho respeto porque debe ser una herramienta de fortaleza. Quizás los que no van quedando en las primeras instancias intentar considerar esa fortaleza de un proyecto y quizás los que van estando que sea una experiencia que te impulse a otros más. Me parece que ese es el desafío más grande que tenemos los gestores y gestoras de las culturas, del ámbito público, del ámbito independiente. Generar vínculos entre nosotros que simplemente hagan crecer el lugar de nuestra procedencia, ¿no? Y cómo eso se va amplificando aún más. La cultura tiene esa capacidad de adaptarse, de... Tuvimos pandemia y nos conectamos de manera increíble. Hemos tenido momentos de crisis y la creatividad ha fomentado que hoy tengamos más espacios culturales. Y creo que esa es la mirada. Entender que cada momento complejo son oportunidades que tenemos que ir encontrando. Y sí creo que es un modo en el cual poder fortalecerse, pero todos los días. Mira, a mí me quedó muy... Me emocionó mucho la colección Coyoyitos, porque trabajando mancomunada con el sector educativo notábamos que teníamos pocos textos para nuestras infancias que nos cuenten como nos contaban nuestras abuelas. O esas historias familiares o de nuestro territorio, cómo conocer más nuestra provincia, fuera de los departamentos que te vinculan familiarmente. Pero cómo conocer más otros lugares a través de nuestras historias, y no todas las historias que por ahí llegaban de otro lugar. Y uno de los autores nos contaba que él escribía para sus hijas, y que fueron sus hijas los que lo motivaron a presentarse en la convocatoria. Hoy una artista visual tiene su primer libro en donde compartir, ¿no? Digo, qué responsabilidad también la nuestra de que un proyecto pueda abrazar esas ideas, y que hoy la colección Coyoyitos sea una propuesta más para las infancias de historias que tal vez nacieron desde el amor, desde la familiaridad, o el amor a su tierra, los colores... Bueno, me parece que es por ahí, por entendernos en esa cultura de la cercanía, y acercarnos desde el Estado que sea posible y que vos puedas tener esa confianza, ¿no? Bien. Y desde el sector creativo poder mirar que existen herramientas y que las deben aprovechar. Bien. Bueno, Patricia Pini Herrera, esta Feria del Libro, número 22, Estado Presente. Gracias. Te devolvemos ahí para que sigas con tu actividad, que debe ser mucha pensando en la organización. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.